Si usted es de los que circula detrás de las pesadas rastras o en el peor de los casos le gusta aventajarlas, pues a partir de hoy piénsela dos veces después de ver este video que quedó registrado en la cámara de un celular cuyo dueño se dio a la tarea de captar todo cuando bajaba la temida cuesta el plomo. El vehículo pesado ya estaba en la cima, su conductor Douglas Ordóñez aseguró que de forma repentina el cabezal empezó a presentar desperfectos yéndose de reversa. El peligro era tal que algunos testigos ya daban por hecho que la pesada máquina terminaría en el abismo, pero afortunadamente no fue así. Motociclistas que se movilizaban por la zona se percataron del suceso y aceleraron sus vehículos livianos. El cabezal quedó a escasos centímetros del abismo. El conductor, quien tenía como destino el departamento de Chinandega, resultó ileso. Un caso similar tuvo lugar en la comunidad Cocolondo del municipio de San Juan de Limay, en Estelí. Desafortunadamente, en este caso sí pereció el conductor, el cual también quedó desmembrado y debajo de la pesada unidad. Para retirar ambos vehículos fue necesaria la movilización de grúas. Es importante chequear los vehículos pesados antes de salir. No se arriesgue ni arriesgue a otros. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.